Queridos amigos, hoy yo con otro video, ante todo les doy las gracias por la repercusión de los videos que la verdad me ha sorprendido gratamente, y había dicho que iba a ser un video de una línea de pejerrey de fondo o un paternoster, pero la verdad ayer fui a pescar con mis amigos a altos verdes, tenía un día libre y me aboqué a hacer una pesca del día de la bandera con mis amigos y tuvimos una pesca excepcional, pero con un agregado de algo de dificultad, entonces dije bueno, esta es la oportunidad para fresquito hacer un video, llegamos a altos verdes, el día nos tocó un día espectacular, pero demasiado bueno, mis amigos me miraban y me decían, que pasa Vasco, y le digo, es demasiado lindo el día, y me dice, por qué, digo, porque está planchada la laguna, era aceite en un momento, entonces ahí es donde a uno se, si no sabe cómo reaccionar, se le queman los papeles elegimos el lugar de pesca, y cuando llegó el momento de colocar las líneas, y cada uno fue a su bolso a buscar sus líneas, yo les dije, no, acá la única línea que puede llegar a solucionarnos este problema, a pesar de que se veían pejerreyes por todos lados, es la línea ping pong, entonces hoy vamos a ver cómo se hace una línea ping pong, esta línea yo la, me voy a tomar el atributo de decir que la inventé yo, pero no la línea ping pong convencional, sino algo que ustedes van a ver ahora, que los va a sorprender, esto comenzó siendo así, así, cuál es el secreto de la línea ping pong que yo fabrico, el secreto de la línea ping pong es que no pasa el nylon por el medio, sino que va clavado un alambre que engancha acá y el nylon va pasado por ahí, entonces la boya se apoya sobre el agua, y ahora les digo rápido cómo tenemos que hacer, que es muy fácil, cuando yo comencé con esto, nadie hacía bollas ping pong, lo que sí se conseguían eran las pelotitas de ping pong, entonces qué hacía yo, agujereaba la boya, armaba un ganchito, que iba en B así, lo metía adentro, lo llenaba de poxipol y solucionaba el problema, qué pasa, a veces se salía el ganchito, se aflojaba, entonces cuando los fabricantes comenzaron a hacer la boya ping pong, se solucionó este problema, porque al hacerse la boya ping pong, el agujerito pasa de lado a lado, ¿entienden?, entonces qué es lo que tienen que hacer ustedes, yo acá les hice un esquema, no sé si lo llegan a ver, van a la casa de pesca y compran un anzuelo de pata larga, de esos de variada, 92.611 es la serie, el más barato que haya, número 2, el tamaño, compran 3 anzuelos, lo cortan con un alicate acá a esta altura, hasta donde comienza la curva del anzuelo, lo cortan acá y ya tienen justo el alambre ideal con el ojo perfecto para hacer la pelotita de ping pong. Entonces clavan, les digo por qué el número, porque es justo el alambre, clavan el, en este caso esta es una boya más chica, es una boya de 30 milímetros, y estas son de 40 milímetros, y también las hay de 50 para el río de la plata, pero yo por qué les digo que lo clave en esto, porque si ustedes la hacen así, es una línea de boya redonda convencional, que tiene un hundimiento pequeño, de acuerdo al material, y que ofrece mucha resistencia. Entonces, si yo la coloco así y la paso por arriba, esto se apoya en el agua, y por supuesto hay que hacer la línea tramposa. Entonces, ¿cómo es la línea tramposa? Hacemos un pilotín giratorio, ya les expliqué cómo se hace un pilotín giratorio en la parte de líneas tramposas de los videos. En el medio, a 20 centímetros, hacemos un nudo corredizo, y bailando la boya en el medio, 20 centímetros, otro nudo corredizo. Y luego colocamos una yoyo, que puede ser esta, que puede ser esta, que es la que más me parece que es correcta, o puede ser esta, que es transparente, que también es buena. La ventaja que tiene esta yoyo es que al ser aceituna, con el frío y en el bote, la podemos agarrar bien y podemos bajarla o subirla cuando queremos. ¿Entendieron cómo es esto? Bueno, la bajada, el anzuelo, todo eso ya se los enseñé, y el largo de separación entre boya y boya, puede ser, acá les hice el esquema, porque hay muchos muchachos que me pidieron que tuviéramos un esquema como para saber las distancias, lo único que falta es el esquema, me dijo un amigo. Entonces yo les dije, bueno, acá les vamos a hacer, de cada línea que yo haga, vamos a hacer un esquema para que tengan las distancias, cómo se pone y todo. Bueno, ahí les hice un esquema. Esto puede ser, 1,20 entre boya y boya, y 1,40, o 1,40 entre boya y boya. Ahora, todo va de acuerdo al largo que tengan de la caña, ya muchachos tenemos que empezar a acostumbrarnos y a modernizarnos que cuando la caña es más larga, es más fácil de manejarnos. Manejarnos. No es al revés. Cuando más larga es la caña, más fácil de manejarnos es en la pesca. Lo que pasa es que tienen que buscar una caña que sea liviana, porque la tienen que tener todo el día en la mano, y para eso hace falta plata. Pero si ustedes consiguen una caña que sea de 4,20, 4,30, y hay hasta de 4,50, que son un poco más pesadas porque son para el río La Plata, van a estar mucho más cómodos y van a ver mucho más lejos la línea, por la explicación del video anterior, que yo decía cuando más separación hay entre boya y boya, mejor. Pero acá, en este caso en particular, que yo les digo de esta laguna en la que nosotros fuimos y estaba planchada, acá no hay que tener la distancia entre ola y ola, no, no, acá esto es para laguna planchada. Entonces, cuando más separación de boya haya, más lejos la voy a ver. Bien, ¿entendieron entonces cómo es esto? Esto es una boya, 1,20 o 1,40, yo las había hecho de 1,40, otra boya, otra yoyo, 1,20 o 1,40, otra boya más, bailando en el medio con esos 20 centímetros de trampa, y la yoyo al final y un esmerilloncito. Ahí terminó la línea, facilísimo. Bien. Ventajas y desventajas de esta línea. Las ventajas. Al tener una superficie grande y apoyarse en el agua, una pequeña brisa hace que se alejen las bollas del bote. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si yo estoy gareteando. No, no estamos gareteando, muchachos, porque está planchada la laguna. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que anclarse del tolete, o sea, de la mitad de la borda, para poner un frente de ataque de la embarcación, y tirar para el lado donde está la pequeña brisa. Y esta es la única línea que hace que se aleje un poco la línea, si no hay que lanzar. Y lanzar significa poner un puntero. Y poner un puntero significa restar a la pesca. Aunque a veces no se puede hacer otra cosa que poner un puntero. Pero si la laguna se plancha, o tiene una muy pequeña brisa, nosotros tenemos que utilizar algo como para solucionar este problema, y no darle resistencia a nuestro amigo PGR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos esta línea, la línea se va yendo de a poco, se nos aleja de la embarcación, y vamos a tener unos piques espectaculares, y vamos a visualizar muy bien la línea desde lejos. Les recuerdo que este tipo de boya, así como está armado, el pique es la separación de la línea de las tres boyas, o sea que uno se da cuenta muy fácil cuando es el pique. Bueno, ¿cuál es la desventaja de esta línea? La desventaja de esta línea es que es una línea que se puede enredar fácilmente. Porque por ahí tenemos un pique en la primera, un pique en la tercera, dejamos que la brazolada se mueva, esperamos mucho más de lo que tenemos que esperar, a pesar de que yo siempre digo esperen para que coma el pescado, esperen, esperen. La boya ping-pong, por ahí sale así desplazada despacio para un lado, hay que esperar, para, y después vuelve para el otro lado, cuando vuelve para el otro lado, clave en que está seguro el pescado. Bueno, ¿cuál es la desventaja entonces? Que se enreda fácilmente. Pero si nosotros no necesitamos lanzar, o tienen problemas para cuando lanzan porque cae enredada la línea, lo que debemos hacer es apoyar la línea en nuestra línea de pesca, para respetar al compañero, y dejarla que salga sola derivando. Y entonces van a ver como ese problema no lo tenemos. Bueno, queridos amigos, espero que les haya servido esto, valórenlo porque es un secreto de los buenos, buenos de verdad. Les aclaro que para todos los que me pidieron que los acompañe a pescar, muchísimas gracias, voy a cumplir con todos los desafíos, con todos voy a ir a pescar. No tengo problema, para mí es un placer relacionarme con el pescador, el pescador deportivo. Para mis clientes, en este momento yo todavía no tengo el tracker en mis manos, sigue estando en Junín, y en Junín la pesca está nula, en la Laguna de Gómez. Entonces, hasta que no arranque, si es que arranca, estoy acompañando a mis clientes a diferentes ámbitos, que o me dicen ellos que quieren ir a tal lado, o los asesoro yo, me dicen, Vasco queremos ir a pescar, bueno, mirá, ahora podés ir a tal lado, a tal lado, a tal lado, más lejos, más cerca, les enseño cómo hacer el viaje, les enseño cómo ahorrar plata, les enseño, todas esas cosas sirven y suman, y les cobro un módico precio, como para que ustedes tengan la guía, valga la redundancia, y aparte les agradezco por dejarme ser un compañero más de pesca. Así que no les va a faltar nada. Pero les comento esto, porque no porque me esté haciendo publicidad, de las guiadas, porque gracias a Dios, no necesito, sino porque me llaman muchos clientes, de muchos años, 36 nada más, y me dicen, Vasco, ¿dónde estás? ¿Dónde? Bueno, en este momento no estoy en ningún lado, estoy acá, trabajando, y me voy a pescar casi todos los días, con grupos, a diferentes lugares, entonces, esa es la opción. Por supuesto que el día que vamos a pescar, mis clientes ya lo saben, las líneas, las pone el Vasco. Les mando un abrazo, y espero que les haya servido, el video de la línea Pimpong, que es un secretito que uno tiene siempre guardado, para cuando pasan, este tipo de cosas. Y por supuesto, para los que ya me conocen, no es para asustarse, pero yo estoy perdiendo toda la vista, el ojo izquierdo, ya no ve más, tiene cero visión, y el ojo derecho, por reemplazar a este, está muy flojo, y sin embargo, me ha servido esta línea, por supuesto, con las bollas grandes, para poder verlas lejos, para poder pescar, y hacer una pesca espectacular, ayer hicimos una pesca fabulosa, así que tengan en cuenta, esa lagunita, que ahora, en este momento, está andando bien. Tengo catarata, no es algo grave, pero, es algo que, otro de los consejos, a la vista hay que darle bola, muchachos, así que, un pescador, no puede ser un pescador, si no tiene buena vista, así que, les mando un abrazo, me voy a operar, falta poquito, y, otra vez vamos a tener la vista, que teníamos a los, 18 años, los espero, manden, todas las dudas que tengan, pregunten, lo que no sepan, y, ante todo les digo, en el Facebook, no me manden, solicitudes de amistad, a Eduardo Miguel Sagasta, mándenme, a Eduardo Sagasta, es un Facebook, que abrí nuevo, porque, el otro se llenó, enseguida, así que, todas las dudas que tengan, me las evacúan, para los que no saben, yo les doy mi número, de WhatsApp, atiendo, todas las dudas que tengan, pregunten, todo lo que no sepa, y entonces, vamos a evitar, por lo menos, en la pesca deportiva, la ignorancia, no vamos a permitir, un grupo de docentes, de muchos años, que aparezcan, otras personas, a los que yo llamo, disculpen la expresión, payasos, que mediáticamente, quieren opinar, y no tienen ni idea, y eso, perjudica, a la pesca deportiva, y les digo, por qué perjudica, porque a mí, viene un cliente, y me dice, no, yo pesco con este equipo, porque yo escuché, que, y eso, perjudica, porque, complica, a la salida, el tipo, viene preparado, para una cosa, y si yo no tengo, todos los elementos, necesarios, para, decirles, no les digo, cuando, le digo, clavá, que tenés el pescado, picando, clavá, clavá, y me dice, no, el pesquerrey, se clavá solo, bueno, ahí directamente, me complica, y creo que a todos los guías, nos complica, una salida de pesca, entonces, para evitar esos problemas, es que, yo comencé a hacer estos videos, y gracias a Dios, hay una repercusión, impresionante, yo no quiero, ni ser mediático, ni ganar plata con esto, lo que quiero, es dar docencia, algo que todo argentino, tendría, que hacer, en su medio, hacer las cosas bien, sin ningún tipo de lucro, ustedes imagínense, que yo vivo, de armar líneas, y les estoy, explicando, todos los secretos, bueno, eso saben, para qué es, para que se den cuenta, que, no hay que guardarse nada, y por lo menos, en mi rubro, que lo considero mío, que es la pesca deportiva, tenemos que ser docentes, y ayudar, al prójimo, si eso lo hiciéramos, a nivel país, seríamos el mejor país del mundo, les mando un abrazo, y luego, y luego, y luego,